¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, yo soy Geo Rojas, este es su canal Exerdoc TV y así que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ocupar esta maravilla que es una camita alta para los perros y ustedes saben que yo tengo el comando de sombra, ustedes saben que yo le digo sombra a mis perros y directamente buscan la sombra, Casio, por ejemplo, filma Casio, ven Casio, ven, eso, aquí y le voy a decir, ahí está, se puede, sombra, a la sombra y el perro va a buscar la sombra y se va a dejar, va a quedarse ahí, de hecho ya tengo mis tres otros perros, se ven, ahí tengo mis tres otros perros y con Casio lo que vamos a hacer es pasar el comando, ven Casio, ven, vamos a pasar el comando de sombra a, ven, aquí, sombra, sombra, mira, ven, vamos a hacerlo aquí, ven, vamos con comida, eso, sombra, sombra, ven, Casio, sombra, eso, sombra, eso, muy bien ahora, les va a costar, ven, vamos, arriba, abajo, 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 eso, quieto, sombra, eso, muy bien abajo, quieto, muy bien, sombra, es necesario repetirle el comando para que él entienda que estamos pasando el comando de sombra de la luz a la superficie, podrían ustedes ocupar también con el comando de target que es un comando similar para que el perro logre estar en esa, en esa posición ahora, tiene una parte más abierta que otra, entonces eso sugiere que esa sea la entrada, ven Casio entonces vamos a voltearlo para que ustedes puedan ver que tiene una entrada y de aquí, lo que trabajamos es para que no le cuesta un trabajo, sombra, sombra, ven Casio, ven, sombra, eso, y ahí le pago abajo, lo sello con el quieto y el perro ya se puede quedar ahí mucho más tiempo ahora, esto yo lo ocupo porque comúnmente en algunas exhibiciones y demás, yo tengo mi perro directamente en el pasto pero esto pasa que les genera alergia y en alguna ocasión, en un taller de México estuvo mucho tiempo en el pasto y cuando regresamos a Puebla, tenía todo el pecho así como rojo y ya tenía un poquito de alopecia, seguramente por una alergia, si había alguna hormiguita o alguna planta que no le sentara bien y tuvo problemas directos con la superficie por lo tanto, estoy tratando de ocupar este tipo de utensilios que me van a facilitar la vida que son mucho más ligeras que una transportadora, que se pueden llevar, pásame el estuchito que se pueden llevar directamente en un estuche pequeño, como si fuera una silla plegable vean, y se puede llevar a todos lados y de esta manera podemos traer nuestro utensilio nuestra camita para que el perro pueda ir y si se pueden dar cuenta esta parte es con rayos contra rayos UV le da suficiente bien sombra y el perro puede estar ahí observando toda la acción ¿para qué lo recomiendo? para llevarlo a un picnic, para llevarlo al parque para llevarlo a una competencia, para tenerlo en un lugar donde posiblemente nos pidan que tengamos a nuestros perros controlados y si ustedes tienen este tipo de comando el quieto y la orden del target, van a poder hacer esto de manera más adecuada ven, vamos, vamos a intentar otra vez, ya de manera natural target, ahí, ya le dije target, no sabe que es ven, sombra, eso, abajo, quieto, ya le pago muy bien, voy a alejarme un poquito más, aléjate un poquito más para que se vea, más, 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 ahí está bueno, ven un poquito más, ahí, sombra no, 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 ven, casi, casi, no, allá, sombra eso, un poquito más de direccionamiento porque el perro se quiere ir hacia la sombra de los árboles pero esta ocasión quiero que se vaya a la sombra de de todas formas les sugiero que si van a ocupar estos utensilios los ocupen en una sombra real digo, si no hay sombra, porque todo es plano y todo es así abierto lo pueden, con su sombrita, le pueden quitar también esta parte pero creo que si lo ponen así y en un lugar donde pueda estar con sombra va a estar perfectamente fresco, adecuado y contento para seguir trabajando una vez más, Casio, vamos, sombra eso es, abajo, quieto, muy bien y bueno, espero que les haya gustado este producto ya saben, novedades para perro el día de hoy, poco a poco iremos sacando más cosas yo no soy de comprar muchas cosas de utensilios y demás pero lo que creo que es de utilidad y le puede servir a todos ustedes aquí se los voy dejando y si quieren saber donde lo compré déjenme en los comentarios pregúntenme con mucho gusto les paso el link para que puedan hacer una compra tan genial como esta y puedan trabajar con su perro en un lugar más corto con todo el estímulo puedan tarjetar a su perro puedan dejarlo quieto y puedan hacer cosas más padres, increíbles y por qué no, seguir disfrutando a sus buenos perros vente, vamos, una vez más dale, sombra eso, sombra, sombra eso, y miren, no tienen contacto con el pasto yo los veo cómodos se sume perfecto, muy bien mi gente, espero que les haya gustado este video les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo los quiero comentando los quiero suscribiéndose al canal compartiendo el contenido para que podamos llegar a más personas y nos regale un poquito más de amor el algoritmo de YouTube les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente video bye y